El país está cada día más así, en vela, esperando, primero, que la Junta pueda decir qué fue lo que sucedió. Ahora, me alegra mucho que la clase media, señores, por fin me hicieron caso, la clase media. Y la clase media, o los hijos de clase media principalmente, están lanzados a las calles. En el día de ayer comenzaron una protesta pacífica frente a la Junta Central Electoral, precisamente alrededor de la plaza, de la bandera, donde la clase media, como se dicen los popis, estuvieron allí manifestándose que le corresponde a usted, a mí, y a todo el que se sienta a ser dominicana, dominicano, estar allí reclamando, además de varios artistas del medio, estuvieron allí también reclamando. Hoy se extiende porque, no sé si adrede o de forma fortuita, lanzaron varias bombas lagrimógenas a estos jóvenes que estaban reclamando de forma pacífica. Esto ha causado un revuelo en las redes sociales y se ha hecho eco. Y el día de hoy estarán marchando pacíficamente a las 5 de la tarde, simultáneamente en la Ciudad de Nueva York, en la 181 y San Nicola, a las 5 de la tarde, también aquí en San Francisco de Macorís, en el parque... En los Mártires. No, Juan José de Dios Ventura, que se llama ese parquecito. Aquí, que como le dicen en el parquecito de los Mártires, ahí estamos viendo en pantalla la convocatoria. Ahora bien, yo tengo compromisos previos. Yo no soy muy dado a estas marchas. No voy a estar de hipócrita como muchos. Ah, yo voy, yo voy, y no van. Otros que van a figurear. Otros que sí, verdaderamente, lo van a hacer de forma de corazón. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero dejar dicho? No permitan a políticos en esa actividad. Si dejan a los políticos meterse ahí, se fuñó. Se fuñó. El político que usted identifique que es un político o candidato, sáquenlo, sáquenlo. No importa que sea del partido de gobierno o de la oposición, sáquenlo. Porque automáticamente los partidos lo agarran y quieren sacarle provecho político. Que eso sí saben ellos. Hay que tratar de mantenerlo fuera, porque la Marcha Verde, eso fue lo que le pasó. La Marcha Verde prácticamente se ha desaparecido precisamente por los políticos que se han involucrado. Supuestamente de qué, pero eso es buscando el voto. Entonces, no a los políticos en esa marcha. Si yo puedo, pasaré por la de aquí. Si regreso temprano, estaré fuera de la ciudad para apoyar a esa juventud. Que yo me alegro, gracias papá Dios, que la juventud ha despertado. ¿Eh? Y no como dijo el boli, que el boli se le fue el tren ahí. Sí, pero pidió disculpas. Sí, pero ya había metido la pata. Sí, ya. Lo que pasa es que la política a veces pone a la gente a decir lo que está pensando y fue ahí lo lanzó. Lo que pasa es que a veces se dejan llevar de la emoción. Por ejemplo, eso de los popis, es verdad, los popis no están con duplazos, pero qué bueno, qué bueno. Y así como los popis, los guaguaguá, los empresarios, ahí deberían estar los empresarios. Claro, es difícil un empresario ahí, porque al otro día le mandan encuentros internos, entonces los empresarios tienen siempre una colita. Así que ya ustedes saben, la situación está la parte también del coronel que ya fue dejado en libertad, no en libertad, porque está siendo en este momento, esta mañana, interrogado por el Ministerio Público, el empleado de la empresa Claro, que fue... Sí, se rumora que ha sido golpeado. Bueno, hay dos imágenes que las vamos a colocar más adelante, que fue maltratado y fue a hacerse un chequeo médico. Hay que ver los resultados. Él dice que un pie, que lo jalán, que esto, también hay que ver, porque tú ves... No era una iglesia que estaba, era con policía, y los policías son medio salvajes. O sea, los policías no andan preguntando, siéntate aquí con mucha delicadeza. Pero bien, no entiendo. El empleado de Claro, lo que se acercó, supuestamente, al coronel Guadalajara de Luis Sabinadet, a advertirle que un coronel jefe y que trabaja, me parece, en cuestiones de seguridad del Ejército Nacional, a solicitarle a él que le facilitara un vehículo uniforme y todo de Claro para ir a buscar unos equipos a la Junta. Entonces, el empleado de Claro parece que tiene una amistad, o conoce, o una relación con el coronel, que es de origen oriental, y le dice lo que está sucediendo. Entonces, te lo llama, y, ah, no, vamos a juntarnos, y supuestamente ya por eso que están siendo investigados. Pero, eh, con relación a las imágenes que salen de la supuesta conversación, eso está un poco extraño porque, de hecho, en los mensajes dice, eh, como que no facilitar a que otras personas pudieran ver esa conversación. Entonces, se ve como muy obvio que quieren que esas imágenes sean las que circulen. O sea, yo entiendo que eso está un poco manipulado, pero ya vamos a ver lo que dice la investigación real. Pues no se le va a hacer fácil el gobierno, a la Junta, o al que esté involucrado en este boicot de las elecciones, porque necesitamos, necesitamos los dominicanos y dominicanas, una explicación, pero una explicación creíble, una investigación, pero una investigación creíble, que diga qué fue lo que sucedió, con lujos y detalles. No vamos a dejar que nos lo frío, eh. Tienen que decirnos qué fue lo que pasó. No me digan que no, que las elecciones son el 15 de marzo. No, espérate. Dime lo que pasó ahí. No podemos pasar a otro nivel si todavía este no está claro. ¿Qué pasó ahí, eh? No, espérate. No, espérate.